Pues no creo, David, que predecible, porque honestamente yo ayer estaba con mi esposo cuando ya quedó Alana, Guti y ¿quién? Cristina, yo de verdad creía que se iba Cristina o Bronca, jamás. Yo honestamente pensaba que estaba Cristina. Sí, sí, jamás que Guti. Entonces creo que aquí nada es predecible, aquí de veras nosotros tenemos la batuta. También pienso que a Cristina le ha pasado lo mismo que a Bronca, ¿sabes? O sea, Cristina, desde mi punto de vista, y que creo que a veces sí es muy claro, ha sido como el comodín que ha estado usando tierra para moverse escuchas adentro. Y por eso a Cristina también la han mantenido ahí adentro, igual que a Bronca, que es otro comodín que ha usado tierra para hacer sus juegos. O sea, tampoco no siento que Cristina sea tan fuerte, solamente siento que está respaldada con el apoyo de tierra. Pero Liz, ni créase, porque al final de cuentas esos comodines van llegando a la final, mi amor. Eso lo hemos visto en las pasadas que los comodines, los comodines, y van haciendo su team, van evolucionando, van sacando su carácter. Hola, mi padre, es bella, para la león, ya. Al final sacan su carácter. Hola, mi padre, es bella. Hola, ¿cómo estás, mi Cecil? Hola, Cecil. Hoy, a la siguiente subimos a Sebastián, por favor. Porque... Yo quería decir algo rápido. Ajá. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, mami. Y lo que le quería decir a las personas, mira, este, si vemos que solamente han salido gente de... y no de tierra, es porque no han conectado con la mayoría del público. A lo mejor sigue ahí contenido, pero no es un contenido que a la mayoría del público votante les gusta. Y por eso es que estamos viendo que sale gente de otros cuartos y no del cuarto cuagua. Puede ser... O sea... Definitivamente... Yo creo que es una estrategia. ¿Qué? Bueno, no, pero acuérdate que ellos juegan adentro y nosotros el público jugamos afuera. Ellos no dan un contenido, tú decides qué contenido tú apoyas. Da la casualidad que el contenido del grupo Tierra le gusta a la mayoría del público votante. Ellos se organizaron bien y los que están acá afuera estamos jugando con ellos. Por eso estamos teniendo los resultados que tenemos. Sí y no. Porque te voy a decir algo. Por dentro... No, no. Tierra dice... Dijo, esta vez, queremos a Guti. Y ellos lo expresaron en el cuarto, que querían que Guti fuera el que se fuera esta semana. Ok. Y adentro... Y ya fuera Tierra, el equipo de Tierra, pues obviamente siguió las instrucciones. Y Tierra también hizo bien con la salvación de Romen. O sea, porque eso fue parte del juego. Es que aunque Romen no hubieran salvado Romen, Romen iba a salir. Porque nosotros estamos muy organizados aquí afuera. El team de Lupillo, los puntos. ¿Qué es lo que te digo? Es organización. Entonces, entonces, es también por el contenido. Porque yo soy, para y sabe, que yo soy fanática de la casa. Y pues, aquí la mayoría manda. Entonces, yo siento que los nuevos vinieron con la estrategia de atacar al grupo de tierra. De empezar a tumbar camensas. Y se están olvidados de dar el contenido para el público que es el que vota. Y siento que por ahí se van a ir. ¿Me entiendes? Es como que si tú vinieron con mucha información, te vas a ir por el grupo más fuerte, pero te estás olvidando de nosotros. ¿Qué vas a hacer para enamorarnos a nosotros? Me dio una posibilidad de que nos guste a esos cuatro, nos guste uno. ¿Tú crees que una bronca enamoró al público más que un Guti? No, es porque yo también. Es por estrategia, mi amor, Guti. Escúchame, Guti. Pero tú me estás diciendo que afuera, por ejemplo, se va la gente que quiere. Es que mando para la gente. No, 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 escúchame. A nosotros, la mayoría del público se enamoró con el contenido de tierra. Te voy a decir una cosa. Guti no salió por ser rap. Guti no salió por el contenido que él nos dio en la casa de los famosos. Porque Guti no fue estratega, nunca empezó el juego. Cuando Gregorio le cantó la estrategia, él se fue rápido y subió con otro cuarto en vez de jugar solo. Mandaba a los demás a hacer cosas que él no hacía. Nunca fue frentero y por eso Guti salió. No fue por nada más. Claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque no sé si escucharon tú, Jimena. Ayer cuando regresó, que ya regresó el último, que regresó Cristina y que ya vieron que quedó Guti. Ariana le dijo al oído, le susurró a Lupillo. Le susurró. El público no se escuchó. Sí, Cecilia, ¿oíste? Sí, se escuchó el liso. El público. Entonces, sí, o sea, tierra ahorita está súper fuerte. El problema va a ser. Pero, es que mira, yo siento que los nuevos tienen ventajos y escuché a Jimena decir el otro día lo mismo. Ellos pueden tener la información que tengan de afuera, pero es como tú vas a enamorar al público. Porque tú entraste con información. Es como la vas a usar. Entonces, yo siento que... Sí, ya su voz se va. Bueno, quería, o sea, quería entrar a la tierra. O sea, no entienden que ya entraron tarde. Entonces, ahí es como que, de contenido, hagan que nos enamoremos de ustedes. Sí, porque si se van a atacar a los más fuertes, yo creo que le va a ir. No, pero yo no creo que ninguno de ellos quiera atacar a los más fuertes, porque los tres... Pero sé que ya lo dijeron, mi amor, ya lo dijeron en el 24-7. Bueno, si estás con ellos o no, la larga lo vamos a saber, ¿me entiendes? Yo siento... Sí, este Pablo, ahora mismo yo entré, bueno, pues casi todo el día, estoy en el 24-7, porque pues claro, estoy amada de casa y estoy... A atacar a tierra, ellos dijeron que iban por tierra. Y lo dijeron ayer porque yo lo escuché. Y está bien, eso es estrategia, eso es lo que queremos ver. Pero yo siento que ellos, en vez de hacer eso primero, tratan de enamorar a un público, porque tienes 15 días, para nosotros decidir, bueno, esta persona... De todos los que entraron, yo me quedo con Geraldine. Digo, yo, es la más vibra buena que me ha dado. Siento que ha sido imparcial, que está mirando las cosas, no se ha ido por un lado. Los otros vinieron directo a atacar, que sea este, que sea el otro, que se ha ido por tierra, por todo lo que le está diciendo Cristina. Entonces, ¿cómo trabajáis con el grupo más fuerte? Creo que eso sería tirar el trazo del cuello. Todos hubieran querido entrar a dormir a tierra, pero no los dejaron. No, 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 te voy a hacer una pregunta, Jimena. Dime. ¿Ellos pueden participar en la prueba de Lideroy? ¿Verdad que no? Sí, sí, ya. Pero si no pueden nominar... No, no, no importa. ¿Qué participaría? No, no importa, ya son parte de la casa. Ya, ya, ya pueden. O sea... Ay, pero eso no lo habían dicho la semana pasada. No, no, lo que se dijo... No, no. Esa dinámica creo que sí entra. Lo que se dijo es que la nominación, porque si no, obviamente todos les tiran a los nuevos y listo, y no dejan que hagan historia. Entonces, no pueden nominar ni ser nominados. Eso no puede. Todo lo demás sí. Hasta el posicionamiento del domingo, ya se pueden posicionar el siguiente domingo. Ya son parte de la casa. Lo que pasa es que, obviamente, es muy fácil. ¿Podrían salvar? También pueden salvar. Claro que sí, también pueden. Ok. Sí. Hola, Sebas. Hola, mi amor. Yo lo que sí creo es que, no sé, Jimena, yo también estuve viendo el 24-7 ayer toda la noche, y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahorita Ceci. Yo ayer sí vi algunas cosas que yo espero que, oye, yo creo que ya la jefa o tenía de rea o algo, porque se la pasó en el baño muchas horas, porque pasaban muchas cosas que la jefa tuvo que haber parado. Hablaba sin micrófono. Hablaba sin micrófono, y ayer estaban sentados en el Pidón, cuando Pablo le dice a Cristina, lo que ya comentó París, que le dijo, no, es que mira, yo vengo de afuera, y de afuera la gente te quiere, Cristina. Ya la salvó al Grupo Tierra. A ver, ¿pero qué más da que le diga eso y le haga creer eso? Tú no sabes si es parte de su estrategia hacerle creer eso. No, yo te voy a decir por qué no es parte de su estrategia, yo voy a decir por qué. Porque obviamente nosotros como Teams afuera estamos al pendiente de todo lo que pasa, todo. Y sabemos perfectamente que Pablo ya tenía, desde antes de entrar a la casa, arreglo con el team de Cristina para apoyarla. La información que le está dando a Cristina es información perídica. No es falso lo que dijo. Si hubiera sido estrategia, nosotros no sabríamos porque sabemos lo que está pasando adentro y afuera. Lo que él dio fue información. Y yo espero que la jefa agarre como otras veces que los ha puesto en cintura y que lo ponga en cintura y le ponga un estrategia. Porque si este hombre va a estar dando información de lo que pasó afuera, pues el juego no va a poder mantenerse limpio. O sea, tú entras y juega con lo que tú tengas sin dar información, porque la información afecta el juego de todos. A ver, pero y los carritos, no hay nada peor que los carritos. Nada peor que los carritos. Deja la que crea lo que quieran. Por eso. O sea, cuando caiga, saque, va a decir a este tipo que fueron mentirosos. Y ya, deja la que crea lo que quieran. Al último, el público decide. Pero es cierto lo que dice Jiménez, es cierto. Los carritos a veces se arruinan del juego. No hay nada peor para mí. Que le metieron un carrito a Cristina, pero dentro de la casa. No, porque porque ni siquiera dice ni la mitad de lo que llegan a decir los carritos. Y al final, ahí adentro tienen que aprender. No, no estoy justificando a nadie. A lo que voy es cuando llegan los carritos, gritan lo que les da la gana. Información falsa y verídica. Y ellos ahí dentro tienen que saber o tratar de decir, bueno, ¿será esto verdad o no será esto verdad? Y si le creen a todos los carritos, pues están perdidos. Si le crees a todo lo que te digan alguien adentro, pues también vas a estar perdido. Ahí va a tener que ser. O sea, eso es lo que te digo. Ahí estás fuerte. Ok. ¿Es verdad? Pero no, es parte de las reglas que no le pasen información. Sí, pero. Por eso nos referimos nosotros. Pero al decir. Eso está mal aquí en China. Sí, sí, sí. Pero al decir igual estás fuerte, ¿qué tanto contexto puede tener el estás fuerte? Bueno, no sabemos porque estaba hablando sin micrófono. Bueno, por eso. Lo que me enseñaron, entonces. Yo quería decir lo que sí puede tener mucho efecto. Le dijo, estás fuerte, pero la gente afuera no le gusta que luego explotas. Yo por eso vine para calmarte y le dijeron, tienes que calmarlo o controlarte. Eso es información. Es como si yo fuera y le dijera a Dani. A Dani, no puedes ya decirle nada a las mujeres porque están diciendo el tieso. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo que le digan. Se rejean, no importa lo que le digan a ella. Al final, Cristina tenía un fuego bueno y la peor enemiga de Cristina es Cristina misma. Tú puedes dar un consejo a una persona de que cambie y a la larga ella misma puede explotar. Pero además. Es el consejo que le den, ¿me entiendes? Pero además, hablando de Cristina en su caso, yo vengo aquí a calmarte al público. O sea, hay público que le encanta a Cristina como es. O sea, y que la apoyan como es y que ha dado show como es. O sea, yo vengo aquí a calmarte. Sí, me encanta Cristina y no soy, y no es de tierra. A mí me gusta. A mí no, a mí sí me encanta. A mí me gusta. A mí me gustaba, pero yo no. A mí me gusta, a mí me gusta, pero soy chiqui. Bueno, bueno, pero tú dices molesta, dame, pero honestamente, yo sé, el señor es todo una, algo para quien le ha hablado muy bien. Yo también, pero no solo este Pablo ha llegado como con un poquito. Serrano ha llegado con soltar la boca demasiado. Sí, Alicia también. A Alicia con la Rosita, bebé. O sea, en algún momento se les va a ir un poquito el, la... Sí. Pero no se preocupen. Mira, chicos, no se preocupen por eso. Mira. Ya mucha gente tiene a su participante, ¿cierto? No importa lo que ellos digan, que el público ve, ellos hacen la estrategia para saber quién nos ponga, el público decide quién sale. Esto va a ser un juego interesante porque lo que hace es esto, que uno se pega más de la televisión, uno quiere ver más, uno se emociona. O sea, no trae un poco de contenido. No, mira, lo ves. No, para esta temporada, yo he visto todas, pero esta es la que yo no quiero ni despegarme, estoy esperando a la niña en la escuela y estoy con la... Con el 24-7. Sí, sí, sí. Es una temporada muy lenta. Sí. Sí. Estamos muy... Pero es que es humana y para mí, bien como lo que dijo Gregorio en una gala, ahí en vivo, que digo, esto es la vecina, el compadre, el esto, o sea, la vida real en crudo allá adentro. Definitivo. Esa es la verdad. O sea, honestamente, esa es la verdad. Claro, hay una maritina en la vida real, hay un lupillo en la vida. Ajá, hay una maritina en la vida real. Claro, claro. Y pero yo siento que nosotros como público no deberíamos como que estar atacando los de fandom, o sea, que afuera... De esto no se trata el juego. El juego se trata de divertirse, de todo reality show. Claro, sí, sí, sí. A veces siento yo que hay un tipo que se les olvida hasta el dinero, porque ya lo toman como personal. Claro, es verdad. Es verdad. Estamos de pelear con dos cuartos, tratando de sobrevivir, en el caso de tierra, y nos meten a cuatro más. Yo entiendo las dos partes, entiendo las partes nueve y entiendo las partes derecha. Yo también, eso sí lo entiendo. Eso lo entiendo. ¿Sabes qué ha dicho de los nuevos? Y llegaron con apuntadores. ¿Qué mentira, qué mentira? Por favor, no digan eso. Eso sí, no, cero apuntador. Esta niña, ese... ¿Se le cayó un chícharo ahí? No, no. Ella tiene... ¿No le han visto una esmeralda que tiene dentro del oído? Ella tiene un piercing adentro, pero adentro, literal adentro. Ella se pone esmeraldas y se pone diferentes cosas. Nadie trae un chícharo. Fue que ella lo dijo, Jimena. Ella lo dijo, se me cayó el chícharo. Buscaron el 24. ¿Será el arete, mami? ¿Sabes qué es lo que pasa, Jimena? ¿Será el arete? No, 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 qué chícharo. No, por favor, eso sí, les pido que no lo digan aquí, porque hasta yo me molesto, porque sé perfecto que eso no es así. Yo no, 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 para nada. No puede una cadena, una televisión tan importante, tomar ese juego. No, no. Jimena, yo le dije a las personas, no andan diciendo cosas como que la explicación que yo di fue, porque yo hago en vivo, bueno, a lo mejor ella venía de la gala, pero ella no va, no, eso no se ve. A mí me molesta a la gente que, yo le digo, por ejemplo, oh, andan diciendo, ¿verdad? Oh, que hoy le van a dar la prueba a Cristina. Mi gente, cuando las cosas no funcionan a favor del participar, no, no puede estar diciendo por ahí que pase, porque entonces para unas cosas sí, y para unas cosas no. Yo me lo hago, claro, muy gancho me lo hago yo. Sí, no. Yo ya me la saco, yo te brujería con la, como siempre gana, yo no, 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 no. Uno puede ver una historia bien enlazada con las cosas, pero obviamente hay fragmentos o cosas que nos suceden a los que nos enganchamos con el 24-7 que también se ve y que de repente sueltanlos, porque es normal que ellos se olviden que hay cámaras y de repente dicen, claro, y de repente dicen que el juego que han dado los participantes de Cuarto Agua no es el mejor juego, yo creo que depende de la perspectiva. Yo escuché la entrevista que le di a Guti, me pareció algo interesante, y Guti dijo, tú le preguntaste, Guti, ¿qué sientes que te ha dejado la casa de los famosos? Y él dijo, me ha enseñado que la vida es demasiada corta y que no siempre todo es a base de estrategia, sino de vivir y de disfrutar. Y yo personalmente veo a un Cuarto Agua que en realidad, o sea, ayer que salió, Jimena, o tú hubieras visto ayer que salió Guti, todos los teams como estuvimos unidos apoyándonos y mandándoles mensajes al team de Guti, no, porque esto es un juego. Mañana se va a hacer. Exacto, exacto. A mí me dio, oye, se me dio pesado. A mí me dio pesado. Es muy bonito ver que estamos jugando y divirtiéndonos, y que estamos formando también afuera una familia, en donde entendemos que este es un juego y que forma parte del juego muchas cosas. Claro. Pero obviamente, digo, hay un Lupillo que es extraordinario haciendo estrategias, y qué bueno, pero del otro lado tenemos un grupo de gente que... Demastián, para mí Lupillo lo que tiene es una mariposa de barrio atrás de él siempre. No, mi amor, es lo que tiene, es lo que tiene, pues... Ah, sí, también es, también es suerte, es una suerte brutal. Por eso, esa es la suerte de su hermana, la mariposa de barrio que está detrás de él. No, 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 escúchame una cosa. Cuando tú tienes fe, como un granito de mostaza, como lo tiene... Eso es un aceite ungido. Él ha tenido suerte porque a ti no suerte le es bueno. Yo nunca pensé que un Lupillo iba a estar número uno en la... ¿Cómo se dice? En los retos, Jimena. Yo dije, ¿y qué Lupillo qué? O sea, me encanta verlo ganar, es algo como que... O sea, la temporada pasada, como Jorielosa. Es la verdad. Por otro lado, yo digo, vamos a decir que a mí lo que me ha gustado mucho es que de repente yo veo a los concursantes de Cuarto Agua por lo menos mantener sus normas y su educación. Por ejemplo, miren, ustedes escucharon muy bien del pacto que hizo Lupillo y que ha cumplido. Lupillo ha cumplido el pacto de no hablar nada de lo de afuera. Pero los demás, algunos, no voy a decir ni quiénes, pero algunos participantes no lo han cumplido. En cambio, los de Agua nunca han sacado cosas de lo de afuera de nada. Ese tipo de juego también es digno de un aplauso, no de un voto, porque no voy a decir vote por este. Pues creo que no. Pero sí es bueno reconocer que en un juego hay diferente tipo de posiciones y de posturas. Hay el que es frontal, hay el que es el que hace las estrategias, hay el que es el polémico, el que hace el pleito. Y hay gente que dice, yo vengo a jugar y simplemente no me quiero meter en problemas, quiero ser como soy. Mira, Sebastián, como Team Tierra, yo te voy a decir lo que nosotros pensamos. Como Team Tierra, yo te voy a decir que nosotros pensamos y hemos decidido que todos hablan de todo, que todos hacen de todo y que todos no son perfectos. Y después que ellos no se traicionen en votos, nosotros vamos a seguir ahí. Y ya. Porque esto no es de buscar culpable. A ver, tú que eres Team Tierra, este hueso colorado, Ceci. O sea, Team Tierra, lo que diga Tierra lo van a seguir haciendo sus fans, o sea, como tú, por ejemplo, a quien quieran sacar ellos, ¿lo van a seguir sacando ustedes? Bueno, eh, bueno, o sea, como por ejemplo, tú sabes que esta semana la divasa dijo, Guti, a dame este. Depende de cómo se nos pongan las cosas, pero sí, porque nosotros estamos trabajando con ellos. Pero entonces el entretenimiento de lo que te dé el show no les importa tanto, es nada más como ellos quieren esto, esto les damos. No, por ejemplo, un Guti ahora que entró Cerrata a la casa y está con el rollo de Alana, no quisieron ver eso, no quisieron como ver qué más podía pasar en el show. Pero fíjate, Jimena, yo pensé, yo no pensé que Guti se iba a ir. Yo pensé que se iba a ir, no sé, mira, yo estaba bien confundido. Yo, fíjate, es que la gente, te voy a decir aquí afuera, mucha gente desde el principio, yo no. Yo como Cristiana no le digo otro libro porque pues no, no estaba ninguno de los míos ahí. La gente empezó a votar mucho por bronca. Para mí debería haber salido bronca porque pues si vamos a hablar por contenido, ella en la menos contenido queda. Pero si tú vas a hablar de estrategia que va en mano con el contenido, contiene un chico muy bueno en las pruebas y por eso ellos decidieron sacarlo. Y para mí, no sé, yo siento que Guti, como que yo quería ver más de él, como que no debo ver su persona. Oigan, galletitas, les tengo una surprise. Yo me voy a ir a cambiar, pero no quiero acabar este live y les tengo una sorpresa grata, ¿eh? Así que denle la bienvenida y platiquen con él. Es Diego Soldano. Ven para acá. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Siéntate aquí con las galletitas. Aquí está Instagram, aquí está TikTok, que es con las que vas a hablar, y aquí está YouTube y Facebook. Así que te tengo de todos los ángulos. Multitasking. Es guapetón el Diego, vea. Échense el taco de ojo, chicas. ¿Qué onda? Hola, hola, ¿cómo están todos ahí? Hola, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando de Tierra y Puebla, y sobre todo Adame, y los programas que ha tenido por dentro? Yo estoy hablando de él porque él es al que yo apoya para Adame. Sí. Bueno. ¿Qué opino yo? Yo opino que, mira, Tierra es el cuarto más fuerte, el más organizado. Tiene a Lupillo, que realmente es un estratega, es Garry Kasparov jugando al ajedrez, y el cuarto es muy unido, son una familia. Ahora, agua está consolidado, y ahora fuego, con la llegada de los nuevos, de Paulo, de Patricia, de Geraldine y de Serrat, que están todos en fuego. Si llegan a amalgamarse, si llegan a entenderse, podría ser esto mucho más interesante, ¿no? Porque ya tendría... Sí, Adame. Ah, ya, Adame, ¿qué opino? Te digo la verdad, a mí me da mucha, me da coraje, en algún caso me da ternura, a veces no puedo creer, me parece que él hace contenido, si uno lo va a juzgar por cómo actúa, por las cosas que dice, sus arranques, su andanada de agresividad a veces, pues nada, o sea, no vamos a juzgar aquí a la gente moralmente. Es divertido, a mí me divierte Adame, no lo justifico. No, digo, ¿qué quieres preguntar sobre eso? Sobre... Adame... Adame... No, pero es que Adame nunca ha hecho eso, Adame... Sí, no va. Mira, mi amor, mira, mi amor, él es un estratega, mi amor, él es mi estratega, él es un estratega, y él desde el principio lo que él ha hecho es jugar. Siempre dijo que era un juego solo. La estrategia de Adame es que todos le limpiaron su camino y así limito a qué está pasando. Él es un estratega, mi amor. Estoy de acuerdo, pero él como estratega dice que juega solo, no está organizándolos, él juega solo y deja jugar, cada uno hace lo que quiere, no está tan unido el tema de la estrategia como en tierra. Hola, Mummy. Hola, Sensei. Hola. Yo te quiero hacer una pregunta a ti ahora con los nuevos, porque tú fuiste en la temporada 3, entonces como nuevos. Exacto. Y te invistes a hacer una magnífica grupo con los que en ese momento se pintaban como favoritos, o sea, Madison y Pepe. ¿Qué tú miras en los nuevos? ¿Cómo sería el actuar de ellos para poder entrar y gustarle al público? Porque ya el público decidimos, la mayoría, que somos Tien Tierra. Así es. El favorito de tener a los nuestros. Tierra es el favorito del público. Ahora, dejemos que se den a conocer los nuevos. Realmente me gustó mucho cómo entró Pablo. Me gustó mucho su energía al entrar, esa energía tan conciliadora, tan de vengo a aportar, a que la pasemos bien. Como muy relajado. Me gustó, fue el que más me gustó de su entrada, Pablo. Luego, Geraldine, Patricia, también entraron muy relajadas. La única que entró un poco tensa, digamos, fue Serrat con este tema con Guti. Pero bueno, yo creo que hay que dejarlos. Recién entran. Por supuesto que el favorito es Tierra. Pero bueno, el juego es interesante cuando hay más cuartos y donde no todo es tan predecible, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto va a favorecer mucho al juego y que todos disfrutemos de conocerlos más a todos. Un poco pensar menos en la estrategia y darse a conocer, contar su vida, jugar, bromear. Un poco lo que hace Clovis. Clovis para mí es el ABC de lo que hay que hacer en un reality. jugar, bromear, ser fresco, no tener miedo a nada. Va con una, va con otra. Intenta con todas. Es muy chistoso. Yo siento que entraron, tienen 15 días para tratar de enamorar al público. Exacto. Si se meten muy rápido a las estrategias, ya, o sea, si van y dicen, me voy a encontrar de Tierra, bueno, ya te echaste a todo este público en Corca. Exacto. Déjame verte, déjame conocerte. Tal cual. Concuerdo al 100% con lo que estás diciendo. Yo creo que por eso fue que salió Guti. Yo, particularmente, me quedo con ganas de ver más a Guti en la Casa de los Famosos y él reconoció su error justamente con Jimena en la entrevista al salir. Él tendría que haber pensado mucho menos en la estrategia, ser menos calculador, dejarse fluir, dejarse ir, darse a conocer con el público, ser más suelto, más fresco. Pero, más que nada, nada le importe más que pasarla bien allá adentro. Por eso les digo que para mí, Clovis está haciendo un trabajo increíble allá adentro en su rol. Al igual que Lupillo, al igual que la mayoría del cuarto Tierra, Rome tal vez es el que menos, siempre está como ladero de Lupillo y el que menos frescura le da a la cosa. Sí, él es el pacificador, Diego. Él es como, me recuerda, un poquito así, pacífico, como usted, así, muy pacífico. Él me da la vida diferente. ¡Ah! ¡Qué bonita! Miren qué guapura, qué belleza de moda. Miren quién habla. Oigan, fíjense que Diego fue uno de los nuevos que entró en su temporada, que la verdad, pues te ganaste mucho el corazón del público, ¿eh? Sí, yo creo que... No te toca fácil. Pobres de los nuevos, en un sentido. Pobres de los nuevos. ¿Puedes ayudar, quizás, Diego? Y mi pregunta sería, obviamente yo sé que cada temporada las reglas y la jefa sabe cómo usar las reglas y no modificarlas totalmente, pero quizás amordarlas para que el juego se abra o gira hacia un lado o hacia otro. Yo lo que te quería preguntar es, ¿ustedes como nuevos, cuando entran ya a un juego así de corrido como el que estamos ahorita, qué es lo que sí pueden decir, qué es lo que no pueden decir? O sea, les explican antes. Van a entrar, pero no pueden dar esta información. Entra y haz lo que Dios te dé a entender. ¡Qué peor! No. ¿Cómo estás? Hola. Por supuesto que hay una directiva de que no se puede contar nada de lo que está afuera, ¿no? Los que, siempre los nuevos, entran con una ventaja enorme porque ya pueden haber visto cómo funciona ahí adentro todo, cuál es el cuarto más fuerte, quién es quién, digamos, adentro de la casa. Pero ellos no pueden contar, y eso te lo dejan bien claro, no pueden contar nada de lo que hayan visto o se hayan enterado, o las preferencias del público, lo que sea, nada de lo que pasó y de lo que está afuera. Porque si es así, entonces vamos a tener una primera sanción con Fauno, porque anoche él se habló de las preferencias del público. Fauno no está así, hay que la gente está afuera. Y es que, o sea, se olvidan de que existe el 24-7. Bendito sea Dios, existe eso, y lamentablemente los medios están ahí. Pero ¿quién se olvida? En la información y preferencias del público. Pero ¿quién se olvida? ¿Perdón? ¿Quién se olvida, según tú, Sebas? Ellos, adentro. Ellos. Ellos. ¿Se te olvidan las cámaras, Diego? Sí, yo creo que los primeros días, tres días ya, y luego te olvidas que hay cámaras, te lo juro. Y luego te recuerdas. En determinado momento te ves tan ridículo haciendo tal cosa y dices, ching, hay cámaras, y te vuelves a como a poner en guardia. Luego te vuelves a olvidar. Y es así todo el tiempo. Lo que pasa es que Pablo le mintió. Yo creo que Pablo estaba viendo solamente el show cuando Cristina entró, porque más o menos dijo como que, ajá, sí, eres como que tienes público. Pero entonces le mintió totalmente, porque las dos veces que ella ha sido salvada, ha sido salvada por el cuarto tierra. No digo que no tenga un team, pero no tiene el team. Que en realidad, Jimena, te estoy diciendo, yo no voté ayer. O sea, yo no voté. Cuando salió Romen de la tabla, yo dije, que sabemos que cada quien con su propio público, mis personas de tierra no están. No me voy a despedir, que haga el público lo que quieran, ¿verdad? Pero la mayoría votaron y sacaron a Guti en vez de que saliera una bronca, que sabemos muchos que bronca. La verdad no tiene un team, no se escucha. Bueno, por lo menos en las redes sociales no se escucha. Aquí estamos en los lags con las galletitas. No le importa la cosa, porque para mí, Pablo le hubiese dicho así de, ¿sabes qué? El público de tierra te salvó. O sea, tú tienes que ir de por donde tierra, porque el público no tienes. O sea, es cuando hubiese yo dicho, a ver, aquí estás pasando información. Pero la pregunta, Jimena, una pregunta. ¿Los nuevos van a estar en la prueba de líder, pero no van a poder votar? No, ya están. Los nuevos ya van a estar en todo, hasta en los posicionamientos. Lo único que no pueden es nominar ni ser nominados. Todo lo demás en la casa, ya. Oye, Jimena, ¿y van a fumigar para las pantas? Oye, yo espero que sí, caray. No te sé decir, pero pues esperemos que sí. Oye. Es que también metiendo comida al cuarto, pues está cañón, ¿no? Sí, claro. O sea, ves que abren los cajones donde va la ropa y está lleno de comida. O sea, claro que los ratones están oliendo comida en los cuartos, Ibar. Ah, empezaron. Es que estaba Geraldine en un live que pasó un ratón. No es un live, en un... O sea, hablando con la cámara, y atrás se ve cómo pasa un ratón. No, no. Sí. Oye, con el hambre que trae papá y se la comen asadita con papá. Se comen la rata a ellos, ¿sabes? Bueno, atrápala y nos las comemos. Como show de supervivencia. Ahorita ahorita no traen dinero. Oigan, galletitas, ha sido un placer. Agradezco a Diego que vino aquí. Me da mucho gusto verlo. Un placer. Les digo en taco de ojo, no se pueden quejar. Diego, mi mamá te manda saludos. Dice que eres un hombre muy atractivo y guapo. Gracias. Saludos para todas las galletitas. Yo lloré cuando Diego se fue a mí, se me salió mal a la de mí. Te lo juro. Sí. Aquí me quedo con el del marketing de la limpieza. Así es. Yo limpiaba nada más cuando todos me veían. Las cámaras a mis hijos no limpio. Porque no me quedan a Diego, porque no me quedan a Diego. Besos, galletitas. Sean felices. Gracias. Nos vemos en la gala, chicas. Bye. Ya falta poco para la gala. Ya, ya falta poco. Bye. Qué divertido. No, la verdad yo... Así que la pasas bien. Sí, todas las tardes largo. Y además... Cuando quieras venir...